No sé cómo es tu cama y cómo suda tu cuerpo Me he quedado con las ganas y tú te has quedado conmigo Con mis ganas de vivir, con mis ganas de sentir Con mis ganas de pecar, con mis ganas de soñar Y ante tanto desconsuelo, echo mis besos al suelo Y me duermo boca arriba, a ver si me ahoga la pota Este ron que ya es vinagre, el que alimenta mis sueños Más los sueños mierda son Y tú te has quedado conmigo Con mis ganas de vivir, con mis ganas de sentir Con mis ganas de pecar, con mis ganas de soñar Y no me has dejado nada, y de nada nunca hay resto Yo soñaba con tus bragas, y tú te has quedado conmigo Yo soñaba con tus bragas, y tú te has quedado conmigo Yo soñaba con tus bragas, y tú te has quedado conmigo Yo soñaba con tus bragas, y tú te has quedado conmigo